¡No se vayan! ¡No se vayan! Un centenar de estudiantes se han manifestado por las calles de la capital catalana para pedir al gobierno de la Generalitat que no emprenda recortes contra la educación universitaria. Una de las estudiantes ha asegurado que las universidades están viviendo un proceso de privatización. Enunciar el proceso de privatización y mercantilización que está sufriendo la universidad desde hace muchos años y que con el gobierno de CIU se ha materializado en un 10% de disminución en el presupuesto universitario. Los estudiantes llevaban una pancarta en la que podía leerse La Universidad Vuelve a la Calle contra el gobierno y los recortes de servicios públicos. Los manifestantes han pedido al gobierno que deje de aumentar el precio de las asignaturas. El gobierno de CIU y el conseller Mascolay han anunciado un aumento en las segundas matriculaciones de una asignatura debido a la eliminación de la segunda convocatoria. Y hemos salido a la calle para denunciar estos recortes y en general también para denunciar todos los recortes sociales y laborales que está imponiendo el gobierno, la patronal, los sindicatos mayoritarios que están vendiendo las clases populares. Los participantes han entrado en la Universidad de Barcelona, después han colgado carteles en contra del capitalismo y han tirado huevos y pintura roja contra la fachada. Minutos después se han dirigido hasta la Consellería de Innovación, Universidad y Empresa donde han gritado consignas contra el conseller Andreu Mascolay.